El grupo parlamentario Vox tilda de inaceptable la postura del Gobierno en funciones por denegar a Ceuta y Melilla las subvenciones de 7,2 millones de euros para sufragar los gastos derivados de la desaladora y del fenómeno fronterizo y ha presentado una proposición no de ley para reclamar la recuperación de estas ayudas. Instamos al Gobierno de la Nación a que aplique el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones por el cual se puede aplicar por razones humanitarias, públicas o económicas y excepcionales este tipo de subvenciones. Vox considera que se trata de subvenciones de vital importancia para ceutíes y melillenses al estar destinadas a la proporción de agua potable a estas ciudades por un lado y a su seguridad fronteriza por otro. Teresa López considera que si el Gobierno dedica 8,3 millones de euros a la retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla y prorroga las subvenciones de 3,2 millones de euros para ayudar al mantenimiento de los MENA es imprescindible que llegue a Ceuta la cantidad de dinero necesaria para financiar el funcionamiento de la desaladora y las actuaciones y servicios derivados de la presión migratoria que sufren las ciudades autónomas.